Hola Clásic, soy Isabel y voy a hablar sobre el estilo de Gabriel García Márquez y también de sus obras de arte. García Márquez es muy bien conocido por su uso de realismo mágico. También él fue muy creativo con su estructura de la trama. Aunque usó realismo mágico para definir muy gran parte de su trabajo de los últimos años de su carrera. Pero muy temprano esa obra se basó en la realidad de vida en Colombia. Se refleja en sus primeras obras y él los apreció, pero eran primaturos a su magnaza. Y una de las primeras novelas fue La Hoja Rasca. Y fue en un estilo realismo, un estilo sin mucha imaginación y sin mucho aventura de la vuelta. Pero La Hoja Rasca fue un novela que él escribió cuando tenía 28 años. Cuando maduro como un autor, comienzo a experimentar con modos diferentes de expresar la verdad, la realidad. Y de esto creó su estilo de realismo mágico. Quizá retratar sus ideas a un modo más interesante. Aminia descaramente describe detalles extraños sin emoción propia. Este fue una gran parte de muchas de sus novelas de realismo mágico. Con eventos de violencia o algo, no usa una emoción apropiada o apropiada de sus caractos. Como Chelsea ha explicado antes, sus propias experiencias de la vida influyó decisamente a su obra como la novela Cien años de solida. Sus estilos y temas de las pobres cuando fue en Barcelona en los años 60 cambió su estilo de temas. Con su viaje a Barcelona, él comenzó a usar temas de más violencia y más suerte con sus novelas. Usó el tema más local y escribió sobre dictaduras y muerte. Como en sus novelas, el otoño de Patrindaca y también el cómico de una muerte anunciada. Sus novelas son más populares que sus poems. Este es una clase de colombia, pero Marquez no usó sus carreras letrarias para crear poemas. Primero, él es conocido por sus novelas. Pero de la primavera y de la primera parte de su vida, él fue muy influido de su padre y su abuelo y las poemas de ellos. Y cuando era en el colegio, él escribió muchos poemas sobre amor y sobre esto. El carácter romántico de su poesía fue conocido por el ejemplo de su padre y su abuelo. Aunque él no tiene, él no continuó escribiendo poesía con pronuncias en el posteriormente de la vida. Pero veía el mundo como una manera de decir poesía. Vio la belleza y la teoría de mi mundo líricamente. Y como un escritor, Gabriel García Marquez tiene una voz única y le gustaba compartir el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.